Luz de Leina Granado 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 tus pies, tu amigo Luz Alegra, Juan Carré. Felicidades hermanita, te sacaste la lotería, la lotería nomás, qué bonita hermosa. Lástima que yo no puedo decir lo mismo de ti. Bueno, salud. Y a todo esto, ¿dónde está Danielita? Te vamos a echar el chocardón, pero ya sabes cómo son los jóvenes de hoy. No va a tardar en quedar. Bueno, pues a divertirnos. ¿Ah, divertirnos? Gracias. Bien, puñalos, pues. El que paga malas. A ver, una rancherita, ¿no? O un corrido, ¿cuántas mejores? Lo que quieras, lo que guste. Un corrido. Eso. Un corrido mejor. Qué hablando, muy bien. Lavado al illy. Duque. Gracias.